Para combatir la violencia y agresión sexual contra las mujeres, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco se cuenta con la unidad de la Policía Estatal con perspectiva de género para atender de forma rápida, oportuna, eficaz a quienes son agredidas y con fuerza para detener al agresor, así lo señaló la vocera de la dependencia, Lulú Ruiz Pavón. Indicó que desafortunadamente aún hay hombres que piensan que las mujeres son un objeto o que por el solo hecho de ser hombres pueden tomar o tocar a la mujer sin problema alguno, cuando esto está penado por la ley, pues violentan los derechos y agrede física y emocionalmente a las féminas. La vocera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco hizo un llamado a todas las mujeres para que no se callen cuando sufran un acoso o agresión sexual, pues para castigar penalmente a los agresores es importante que se realicen las denuncias correspondientes, tal y como sucedió en el caso de la joven que denunció a un acosador en el Parque La Pólvora. En este caso la muchacha hizo muy bien en denunciar el caso y como ella misma lo señaló tiene que quedar como ejemplo para que otros abusadores pues tomen nota de que este tipo de conductas definitivamente pueden ser castigadas. La intervención de la policía por supuesto fue muy oportuna y bueno ya es ahora la Fiscalía la que se encargará del caso y del castigo, pero definitivamente creo que como circuló en las redes pues es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Asimismo dio a conocer que las mujeres que sufren algún tipo de violencia pueden llamar al 911 o en su caso al 9933-58-1200 extensión 2608. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.